Hola a todos, este es el video con la actualización de tienda, espero les gusten los nuevos productos y vamos a verlos. En suplementos para arcilla tenemos Sculpe Rojo Fuerte Esmeralda Blanco Amarillo Limonada Avellana Rosa Oscuro Balerina Transparente Beige Lila Primaveral No encontré Sculpe Negro Así que compré Primo, este es más caro Por las que quieren En color negro Sculpe Chocolate Tostado Tostado Y Turquesa Los colores se pueden combinar Si quieres hacer el Turquesa Más Lo puedes combinar con blanco Igual el rojo Pueden ser de arcilla Se pueden utilizar para modelar arcilla Pasta flexible Porcelana fría O porcelana fría Fondant Y cualquier otro tipo de masa para modelar También se los cortadores se pueden usar para las galletas Entonces puedes hacer galletas de mantequilla Para aquellas personas que se dedican a un poco a la repostería Pueden utilizar también los cortadores para hacer galletas y decorarlas Bueno Está la duya de 72 puntas La duya y las puntas pueden cambiar de color No son estos colores siempre Entonces los colores son variables Están estos rollos con textura Bueno, para marcar las formitas Está este de estrellas Que tiene 3 tamaños de estrella O 4 Y están nomás 5 5 tamaños de estrella Está este de estrellitas también Que todas son del mismo tamaño Son pequeñitas Y este de Ladrillos O tablique Esos son los Tres rollitos que tengo Más herramientas Tengo Estas espátulas Que vienen también muy bien Tiene esta forma Esta es como para hacer Pollitos dentro de una pieza Esta también como espátula Esta que tiene esta formita Y aquí es redonda Esto que es también como un rollito Un rodillo, perdón Y las dos puntas son redonditas Esto también es espátula Esto como un cuchillito También para marcar formas Esta otra espátula Y esta otra Estas vienen en este color Y en blanco Estas todas vienen en rosita Estos como rosita Moradito Estiletes Estiletes De Ay me parece que son 32 pizas O 44 No 32 O 44 O 44 Ya los había tenido Y aquí están las blancas Estos vienen en colores En blanco O en rosita Y los estiletes Todos en rosita En la parte de cortadores Que como les comentaba También sirven Para galleta Está este Como Podría ser un pétalo Todos estos Vienen en el mismo set Este otro como Petalito También que se puede utilizar Para armar flores Un corazón Este viene en varios tamaños También pueden ser como hojas O pétalos Otro corazón más grande Y viene uno más pequeñito De los pétalos Vienen también varios tamaños Este más pequeño Y este otro Junto con este Son cuatro tamañitos Ay Ya cayó Ya cayó Este de los pétalos También vienen Vienen Varios tamañitos Y por último Estas florecitas También son cuatro tamaños También son cuatro tamaños También son cuatro tamaños Aquí están Este es un set De cortadores Tengo este otro Que son más pequeños Que son más pequeños Todos vienen en este color Que tienen flores Y también para armar Con pétalos Con pétalos y corazones Varios tipos de flor Estos pequeños Estos pequeños Estos vienen en rosa y morado También para armar También para armar pétalos Y tipos de flor Estos de estrella Que vienen más grandes Y por último Estos de uso Este que estaría genial Para una galleta Y bueno Eso es todo Por los suplementos De arcilla